El tratado de libre comercio de América del Norte ha sido uno de los tratados más significativos que ha tenido México desde su firma en el año 1994 donde evidentemente se produce un incremento sustancial de las exportaciones de México hacia el resto del mundo. El tratado ya lleva tiempo, lleva más de 20 años, por tanto es un tratado que debe evidentemente ser renegociado pero debe ser renegociado para favorecer a cada una de las naciones que pertenecen a este tratado. Hay que acordarse de una cosa importante, este tratado ha permitido la generación de empleo en los tres países participantes y ha permitido una mejor compenetración de las economías en función de una mejor generación de valor y de una mejor satisfacción de las necesidades de los individuos de cada uno de los países. Actualmente se ha planteado bajo las condiciones del neonacionalismo de Donald Trump algunos problemas en cuanto a la renegociación. Creo que en este caso hay un desconocimiento, por ejemplo, que gran parte del empleo y de las exportaciones de alimentos, por ejemplo, que hace California, que hace Texas, se dirigen precisamente a lo que es el mercado mexicano y ello ha contribuido a generar más de 300.000 empleos. Quiere decir que no es cierto eso de que el Tratado de Libre Comercio no ha afectado a la generación de empleo en Estados Unidos. No, eso no es cierto y creo que es un falso concepto que se mantiene por parte del actual gobierno de Ontario. Sí hay que renegociar, hay que modernizar muchos aspectos y en esa renegociación creo que una de las cosas que tiene que lograrse es que mejore el salario de los trabajadores mexicanos y que evidentemente los recursos puedan servir también para ensanchar nuestro mercado doméstico.